Buenas, buenas, buenas mi gente de YouTube Hoy estaremos haciendo una video reacción Como es de costumbre Esta video reacción es de un chamaquito O de unos chamacos los cuales Tienen un talento increíble Y una forma de meter un saoco a otro nivel La hostia, digo, eh Cuando yo escucho ese tema Digo yo, bueno, debe de ser algo sumamente peligroso Porque, hostia, esos tipos son hasta delincuentes, tío Si tienen un flow psicópata, tío La hostia Pero, sin más que decir Vamos a reaccionar A la ses yali ses Yali ses Hostia, tío, el viejo peluche, tío Entre otros, tío Hostia, la hostia, pero Vamos a darle, tío ¿Tiene o no tiene el saoco? Digan ustedes, sean ustedes su propio jurado, tío La hostia La hostia, de verdad que sí, no entiendo, tío Porque es que la persona No pueden escuchar una canción así Tío, la hostia Esto es una maravilla, tío Vamos a seguir Yo tengo para el que quiere enrolar 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 Los trucos pitan elomina Dime que tú comes, que adivina Tengo el sabor de doña gallina Lo tengo entre aquí Esto es un aburrito terilla Estoy cansado que la mujer del tipo a mí me diga Esto es un aburrito Chakiraki Chakiraki Hostia, tío Tú eres chido, tío Sí, ¿no, eh? Estoy cansado Vamos a devolverle un chin para atrás Porque le meto un código ahí Hola, tío Hostia Entonces Tú estás cansado De que la mujer Del tipo Te diga Papi En serio La hostia, tío La hostia, tío En serio Vamos a darle Vamos a darle Tiene medio melón Y a nadie se lo debe Increíble Un temazo increíble Hostia, tío Pingota Flow Flow picante Flow churk Increíble Vamos a darle Háblenme de ese código Háblenme de ese código ¿Cómo es eso? Que antes tú estabas horizontal Ahora te he puesto Bel Bel ¿Cómo? Tío, no entiendo, tío Hostia, tío Es como si Es como si entendiera Como si fuera un dembow De un extract terrestre, tío Increíble Ahora tiene una pista picante, tío A sinceridad, que he callado Tiene una pista bien bacana Bien Casa solo pa' la pal La madre y la pata Y la mando a buscar Con mi jevita que va a viajar Cannabis tan loco Y yo estoy rulli La cone que tengo no puede fallar La madre y la pata Ya están a llegar La jeva bacana Ya vienen por ahí Ya este pari acaba de empezar Todito lo que hicimos Estamos bien high Cannabis, peluche, beato Ya estamos rulli Este es un yozeta Un yo John Yozeta Ese no es un yozeta Es un yozeta A este tipo Parece que le gusta fumar, tío Parece que le gusta fumar Parece que le gusta darse su Hostia, tío Hostia A ver si vamos adelante Esta nota la vamos a le bail Pa' ti llamame y ver de nuevo A chupar Toda la ya le sexy Toda la ya le sexy Toda la ya le sexy Toda la chica sexy Toda la chica sexy Que bailen Y después del pari a fumar Y si ahora Toda la ya le sexy Toda la ya le sexy Toda la ya le sexy Toda la chica linda Que bailen Y después nos vamos a fumar La perna aquí, la perna allá 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 Que la tienen prendida Pero donde ustedes son TBT Como museo de los que quedan en el condo Tu novia la puse como El IH Que un maldito flow tan picante Y tan psicópatas de tipo Ustedes son TBT Como lo que quedan en el condo Hostia Dios Hakuna, matata, timón y pumba Matamata de la mata Si no te arrebata Te embotea loca Tengo los estudiantes Dándose de la butaca Acabeceándote, bate y cocota Porque doy la nota El mejor de la nueva Si la paro Ustedes son hijos míos Digan de qué sabor quieren la compota Ustedes todos son hijos míos Díganme de qué sabor quiere la compota Es un buen padre Porque pregunta De qué sabor la quieren Nosotros los padres Que somos violentos Se las damos Hostia, tío No, no, no Demasiado código La butaca A los alumnos la butaca Y oye ahora ¿Todos son hijos míos? Díganme No, no, no No, no, no No lo puedo creer, tío Préndeme un tabaco Tire el humo pa' arriba Que la chori viene pa' acá Dice así, mami, dile tú Esto hasta se amanezca La nota me subió Estaba bailando con ella Desde que el party empezó Yo no sé si usted vació Como ella me lo menió Por eso ella me la coné Pa' que me traiga los blondes La pastilla que me la desbaraten El vasofón No me baje el kitipón Que aquí estamos loco tron Ton, ton Si tú me lo mueves heavy Y yo te la doy por galón Long, long, long Toda la yale sexy Toda la yale sexy Toda la chica sexy Que bailen Y después de el party a fumar Y si amora Toda la yale sexy Toda la yale sexy Toda la chica linda Que bailen Y después nos vamos a fumar El rey de la cotorra El perico y el pájaro carpintero El rey de la cotorra El perico Hostia tío Este tipo es increíble Tío La hostia La hostia Por tal razón No olvides suscribirte Tipo a la campanita Y darle me gusta Y estarás participando Para ser parte de este Queridísimo y hermoso Canal de YouTube Hostia tío Felicidades A estos chamacos Por ese Gran Gran tema Hostia De verdad que sí Vamos ya Subtitulado